Miedo de sentir hoy la soledad Pensando que sería de mi si no estuvieras ya Aquellas noches que pasé pensando siempre en tu traición Sentí terror, pero sin ti ya estoy mejor Y no pensé que tu maldad Intentaría volver y hundirme en esta triste soledad Mi puerta te debí cerrar y nunca más volverte a amar Ya tus frases de mentiras no las quiero oír jamás Vete de aquí, no vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel robó las fuerzas de mi ser Y sé que sufro, pero contigo estoy peor Yo viviré, sí viviré Porque aún me queda mucho por vivir y por querer Tengo mucho que entregar, tengo mucho que esperar Yo viviré, sí viviré Yo viviré, sí viviré Yo viviré, sí viviré Yo viviré, sí viviré Yo 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 viviré Gracias por ver el video